Es el que escribe versos, repletos de verano, estando en primavera Y ese soy yo, y esa linda camellia, que se quedó sin alma, que no comprende nada Eres sin duda tu, ese que por ser bueno, lo tiran a la nada, y que no creen la fama Y ese soy yo, y esa de ojitos negros, y que se cree la dueña, que no dan las miradas No entenderá el amor, que diferente serías mi vida si me quisieras Y que tus labios me dieran toda su juventud Que me dejaras cambiarte un poco y hacerte buena Entonces si gustarían los ojos que tienes tú Porque tú sabes que tienes preciosa, un atractivo que ríe a los hombres Que no resisten tus ojos, tu boca, y se sorpeten a tus condiciones Porque derrochas, amores y lujos, que provocan tanto desengaño Ya que es muy triste vivir la apariencia Porque mujer que no quiere ninguno Demostrarán mil fracasos los años Si te te van esos años, en fantasias placenteras Si te te van esos años, en fantasias placenteras Se te dornarán tus placeres, en chocenteras Y tu sonrisa, quimeras Se te dornarán tus placeres, en chocenteras Y tu sonrisa, quimeras ¡Opa! ¡Ey! ¡Opa! ¡Opa! ¡Echate, Chaco! ¡Opa! 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 Uno presiente que ya hace tiempo la conocía Y es como ver aquella esperanza que el alma sueña En los instantes de soledad y de melancolía Porque tú sabes que tienes preciosa Un atractivo que rime a los hombres Que no resisten tus ojos, tu boca Y se someten a tus condiciones Porque derrochas amores y lujos Porque provoca tanto desengaño Ya que es muy triste vivir de apariencia Porque mujer que no quiere a ninguno Le mostrará mil fracasos a los años Si te se van esos años En fantasías placenteras Si te se van esos años En fantasías placenteras Se duermarán tus placeres hallando Y tu sonrisa quimera Se duermarán tus placeres hallando Y tu sonrisa quimera Muchas gracias Dios se los pague